Música Predicciones de Moni Vidente para agosto, imagen ilustrativa de Unsplash en agosto, los Leo están de fiesta y la suerte les sonreirá. ¿Qué te depara el destino según tu horóscopo? Moni Vidente te lo dice. Aries emana de sacar los pendientes de trabajo, trata de no gastar de más y mejor empieza a ahorrar para el futuro. A veces tu temperamento es muy fuerte y no controlas tus celos, así que relájate y disfruta tu relación de pareja. ¿Sales de viaje en estos días para visitar a tu familia o por cuestiones de trabajo? Los aries que están solteros tendrán días de muchos amores nuevos y apasionados. El primero de agosto te recomiendo encender una veladora de color blanco para tener prosperidad todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 0, 5, 10, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30. En estos días podrás cambiar de trabajo, emprender un negocio o hallar a tu amor verdadero. ¿Te busca un amor del pasado del signo de Capricornio o Géminis, pero debes tener precauciones? Te regalan una mascota, decides hacerte una cirugía estética o ponerte a dieta. Tu número de la suerte es el 09. Foto, un splasta eurosemana de mucha suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos o proyectos, solo trata de cuidarte de chismes o malos deseos de tus amigos o familiares. Un amor del pasado te busca para volver. Trata de actualizarte en tus estudios y no dejarlos inconclusos. Sabrás de un embarazo familiar, pagas deudas de tu coche o recibes un dinero extra por unas comisiones. Te recomiendo que este día 1 de agosto prendas una veladora de color rojo para tener suerte todo el mes y tus mejores días serán 02, 04, 08, 10, 13, 18, 21, 24, 28 y 30. En los que podrás hacer lo que necesites para estar de lo mejor. Un número de la suerte es el 03. Te busca un familiar para invitarte de padrino a un evento. Ten cuidado con la comida, recuerda que es tu punto débil, así que trata de seguir con el ejercicio y una dieta saludable. Lea también, como será tu vida amorosa lo que resta del 2018, según tu signo zodiacal gemini semana de analizar un proyecto de trabajo nuevo o de cambiarte de casa, recuerda que tu signo siempre quiere estar en constante progreso y vivir bien, por eso te recomiendo que este día 1 de agosto prendas una veladora de color azul para que tengas suerte todo el mes. Tus mejores días van a ser 01, 03, 08, 10, 13, 18, 19, 21, 24, 28, 30, recuerda que estos días van a ser de energías muy positivas para tu signo por lo que puedes hacer cualquier trámite legal que saldrá a tu favor o cambios de trabajo. Cuídate de problemas con el estómago si eres hombre, y si eres géminis mujer trata de cuidarte de problemas en la matriz, ve con tu médico. Recuerda que las personas no cambian solo aprenden a actuar, así te busca tu expareja lo mejor es ya cerrar ese capítulo en tu vida y volver a comenzar con un amor nuevo. En estos días te llega un dinero extra por unas comisiones o venta de un inmueble, recuerda que tus signos son dos a la vez, así tu energía se multiplica muy rápido siempre. Sigue con tu ejercicio o dieta que ya estás. Tu signo es uno de los más guapos y carismáticos del Zodíaco, así aprovecha esa virtud para lograr lo que necesitas en tu vida. Tu número de la suerte es el 08, cáncer semana de estar disfrutando de unos días de vacaciones o de salir de viaje. Recuerda que tu signo es el más viajero del Zodíaco y siempre le gusta conocer personas de otro país, así que disfruta si te vas de viaje con tu pareja o amigos que el tiempo no regresa. Te llega una oportunidad de proyecto nuevo en cuestiones de relaciones públicas o publicidad así trata de aplicarte en este concepto y verás cómo te va a ir de lo mejor. Este día primero de agosto te recomiendo que prendas una veladora de color blanca para que tengas suerte todo el mes. Tus mejores días van a ser 01, 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 28, 30 y podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida porque las energías estarán muy fuertes. Trata de ya no jugar con dos amores, recuerda que en esta vida todo se regresa así que ya decídete por uno de los dos y sé feliz. Tu número de la suerte es el 03. Trata de ya no pelear con tu familia y ser un poco más comprensivo con todos los que te rodean. Eres muy comunicólogo y eso te hace siempre estar en constantes reuniones o fiestas así aprovecha y salte a conocer más personas. Lee también, el misterio astrológico que esconde tu signo zodiacal espejo leo semana de estar celebrando tu cumpleaños y estar recibiendo muchos regalos sorpresa que te llenarán de alegría. Un amor te buscará para ofrecerte un compromiso más firme o casamiento. Serán unos días de mucha suerte en el amor. Trata de ya ahorrar más, recuerda que tu signo es el que más gasta, por eso a veces tienes problemas de pagos, así trata de administrate más, te invitan a salir de viaje en estos días. Te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora de color amarillo para que tengas suerte en todo el mes y tus mejores días van ser 0 DOS, 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 22, 28, 30. En estos días las energías positivas van a estar de tu lado para poder hacer los cambios que tanto necesites. Trata de controlar tu temperamento y recuerda que el sexo es un complemento del amor pero no es el amor verdadero, así trata de diferenciar esa situación en tu vida. Tu número de la suerte va a ser 06. Recibes un dinero por un pago atrasado de tu trabajo o deuda, trata de visitar más a tu familia y recuerda que ellos siempre van a ver por ti de la mejor manera. Tomas un curso de baile o fotografía y te regalarán una mascota. Virgo semana para sacar tareas pendientes de tu escuela o trabajo, recuerda que necesitas administrar tu tiempo para realizar todos tus objetivos. Cuídate de problemas de gastritis o intestino, trata de llevar una dieta saludable. Recuerda que eres el signo más creativo del zodiaco y eso te ayuda a crear nuevos proyectos de trabajo. Te recomiendo este día primero encender una veladora de color azul para tener suerte todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 09, 11, 16, 19, 21, 24, 29 y 31, en los que podrás resolver cualquier situación legal o hacer cambios para progresar. Trata de disfrutar tu relación de pareja y ser feliz, te llega un amor nuevo del signo de Aries o Capricornio que será muy compatible contigo. Ten cuidado con problemas en la calle, trata de estar tranquilo. Sal a buscar tu destino y verás cómo llegarás al éxito, te invitan a salir de viaje o disfrutas a tu familia. Tu número de la suerte es el 07, Libra Semana de estar con muchas noticias agradables en tu vida y resuelves una situación amorosa del pasado que no te deja estar en paz. Recuerda siempre darle tiempo al tiempo que todo se pondrá en su lugar. Van a ponerte al día en cuestiones de trabajo o cierre de mes, así trata de administrar más tu tiempo. Por si ves una invitación para salir de viaje o visitar a tu familia. Trata de seguir con tu dieta para adelgazar que ya te estás viendo de lo mejor o trata de hacerte algún procedimiento estético. Recuerda que Libra es el signo más vanidoso del Zodíaco. Te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora blanca para que te vaya bien todo el mes y tus mejores días van ser 01, 03, 06, 09, 10, 13, 18, 19, 21, 27, 29, 30. Te va a sonreír la buena suerte con el número 05 y también con cierre de proyectos o cambios de trabajo mejor pagados. Recuerda que tu signo es el equilibrio de todos lo que te rodean y siempre tienes el mejor consejo para todos por eso siempre vas a ser el más solicitado en todas las reuniones o fiestas. Te llega un amor nuevo del signo de aire que va a ser muy compatible contigo y a los Libra que ya tiene pareja traten de llevarse mejor y tener más paciencia en la relación recuerden que los celos son síntomas de inseguridad. Cambias el celular o el plan de pagos. Ten cuidado con problemas de tarjeta de crédito, trata de checar donde la utilizas y te busca tu mami para invitarte a ir a una fiesta familiar. Escorpión semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo o con tu familia. Estos días te llegará alguien del signo de Tauro o Acuario que será muy compatible contigo, así que te recomiendo abrirte al amor. Resuelve situaciones de trabajo complicadas o por cierre de mes, recibes un dinero extra, trata de ahorrar o invertir en una casa o coche. Amiga escorpión, acude con el ginecólogo para checarte algo hormonal o de quistes. Este primero de agosto enciende una veladora de color blanco, pon canela en la cera y al lado un vaso con agua, además de una foto tuya debajo de la veladora y, al momento de prenderla, pide que venga a ti la salud y abundancia. Procura portar siempre algo de oro o de plata en el cuello como protección. Tus mejores días del mes de agosto serán 01, 03, 08, 09, 10, 17, 19, 21, 24, 27 y 30, durante los cuales podrás resolver cualquier situación legal o cambiar de casa o trabajo, pues te irá de lo mejor. Sagitario semana de buenas noticias a tu alrededor, pero ten cuidado con las envidias en el trabajo. Deja de pensar en lo que no fue en el amor, son tiempos de avanzar. Realizas pagos de tu casa, trata de seguir con la dieta y ejercicio, recuerda que como te ven te tratan, tus amigos te invitan a salir de viaje. Festejas a un familiar o tendrás boda en puerta. En el amor, será uno de tus mejores meses, estarás muy enamorado y estable con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Libra o Aries que será muy compatible. Cuídate de problemas de infecciones en la garganta. El primero de agosto procura prender una veladora roja, a la que le pondrás un billete de cualquier denominación y una foto tuya debajo y un vaso cristalino con agua al lado, mientras pides que no te falte el dinero y la salud. Tus mejores días serán 0, 2, 0, 4, 0, 9, 11, 18, 20, 22, 23, 28 y 31. Tu número de la suerte es el 02 Capricornio días de tomar otro trabajo o hacer algo más en lo laboral para progresar y tener más ingresos. Ya no le des tantas vueltas al amor, recuerda que es mejor que te quieran que querer, y el signo más compatible contigo es Aries, Virgo o Libra. Vendrá a ti un proyecto de trabajo que te dará muchas satisfacciones. En el amor te busca un ex para volver o quedar sin pleitos, sabrás del divorcio de un amigo y estarás de consejero. Este primero de agosto trata de prender una veladora de color blanco y pon tantita azúcar y perfume en un vaso cristalino con agua y una foto tuya reciente debajo de la veladora mientras pides más abundancia. Ten cuidado con problemas de salud por infecciones de piel o de transmisión sexual, tendrás un golpe de suerte con el número 01. Tus mejores días serán 02, 03, 04, 10, 13, 18, 21, 23, 28 y 30. Acuario se emana de estar con muy buena energía. Vienen cambios en tu trabajo, así que trata de pedir lo que te corresponde como un mejor sueldo o puesto. Recibes dinero que no esperabas. Es tiempo de crecer económicamente. Te recomiendo que este día 1 de agosto te des un baño de pétalos rojos en 3 litros de agua con jabón neutro y prendas una veladora de color blanco, al tiempo de pedir que la abundancia y salud vengan a tu vida. En el amor te da por confundir la amistad con el enamoramiento, alguien del signo de Aries estará muy presente y hablará de formalidad hacia ti. Tramitas un crédito personal. Sigue con el ejercicio, que ya te ves de lo mejor, en estos días te practicas exámenes médicos y saldrás de lo mejor. Tendrás un golpe suerte con el número 15. Tus mejores días serán 0, 2, 0, 3, 0, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29 y 30. Piscis semana de entrevistas para un nuevo puesto. Es tiempo de crecer en tu vida laboral. Sales de viaje con tu pareja o piensas en mudarte al extranjero, tendrás tropiezos financieros o pagas deudas que no esperabas. Este primero de agosto prende una veladora de color rojo y ponle perfume y tantita canela molida en la cera y también un vaso con agua y una foto tuya reciente debajo de la veladora para pedir lo que tanto necesitas. En el amor tratas de regresar con tu expareja para estar en paz con tus sentimientos. Los solteros piscianos tendrán la oportunidad de conocer personas afines. Tendrás dinero extra por la venta de tu carro. Ten cuidado con los robos o pérdidas. Tu número de la suerte es 08. Tus mejores días serán 0, 2, 0, 5, 0, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 24, 29 y 30. Trata de dejar los vicios, recuerda que debes ser más fuerte para que no te domine lo que no es bueno para ti. Fuente, Facebook Money Vidente Agosto Predicciones Agosto Money Vidente Predicciones Amor Salud Dinero Amor Horóscopo Agosto ¡Gracias por ver el video! Jun weaker al video En Barkigแตitario Verdicciones Amor Enusstigsten EnSD Embran En En Tienen En En